Esta es una explicación sencilla de lo que significa el grado cuando hablamos de sombreros Panamá tejidos a mano en Montecristi, en Ecuador. El grado es una medida. Esta medida cuantifica la densidad del tejido de un sombrero y en nuestro caso también valora la calidad de la ejecución de ese tejido, la experticia con la que el artesano ha ejecutado el tejido del sombrero. Para tomar esa medida buscamos un lugar en la copa del sombrero y con cuidado medimos una pulgada cuadrada usando la escala de un cuenta hilos. A continuación contamos cuantas veces se cruzan las brisnas de paja en esa pulgada cuadrada. Esta medida se realiza en vertical y en horizontal y se repite en dos zonas más de la copa del mismo sombrero. Tomamos un promedio de esas medidas y ese es el grado de un sombrero Panamá tejido a mano en Montecristi. Ese sombrero tiene un grado único.